Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a entrar ya, ahora os explico un poquito, en materia, ¿no? En materia más clínica, sobre todo los que quedáis dedicados a la clínica. Es una asignatura, yo diría que fundamental, ¿no? Para luego poder trabajar con personas a nivel de clínica. Y es una asignatura que conjuga muchas de las cosas que ya hemos visto antes. Como la evaluación psicológica, como también la psicopatología, también está concentrada. Y todos esos conocimientos nos van a ayudar ya, en este cuarto curso, en esta asignatura, a integrar todo eso. Integrarlo de una manera práctica para realmente ya ayudar a las personas de una forma concreta. Eso es muy importante. Ya estamos hablando, de alguna teoría vamos a mencionar, pero vamos a hablar principalmente de formas de ayudar a las personas. Y me imagino que los que estáis aquí, o por lo menos los que os habéis inscrito en esta asignatura, algo de eso os tocará, ¿no? Algo de ayudar a las personas, ¿no? Bueno. Voy a intentar seguir un orden lógico, de todas formas, en esta primera tutoría, pues, suelo también estar un poco a disposición de vosotros, ¿no? De que me indiquéis, pues, dudas que tengáis, cualquier sugerencia que me queráis hacer de cara a la asignatura, que me informéis sobre algo que pensáis que tengo que saber, en fin. Todas estas cositas que creo que pueden ser muy importantes antes de empezar el curso. Bueno, la asignatura es terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Y sabéis que está ubicada en el cuarto curso del grado en psicología. Bueno. ¿Vale? ¿Qué es la terapia de conducta? Y fijaros que ahora ya, ya no digo terapia cognitivo-conductual, ahora digo terapia de conducta. Y esto no ha sido una equivocación, sino que simplemente es lo mismo, ¿vale? Cuando hagáis terapia cognitivo-conductual o terapia de conducta, los psicólogos, psicólogas, asumimos que estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Y, como os decía hace un momento, ya aquí empezamos a hablar de tratamientos psicológicos, de un abordaje, de un tratamiento psicológico, pero no un tratamiento psicológico cualquiera, sino un tratamiento psicológico apalado empíricamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo hemos sometido a la investigación, todas las técnicas, todos los procedimientos que utilizamos, lo hemos sometido a la investigación, con grupos, con personas individuales, con niños, con adolescentes, con personas mayores, con adultos, con todo tipo de personas. Y a lo largo de los años hemos ido viendo que muchos de estos mecanismos que utilizamos, estas técnicas o de tratamientos, funcionan. Funcionan, ¿por qué? Porque vemos que, por ejemplo, mejoran la depresión o incluso erradican completamente las fobias, por ejemplo. Eso debe ser uno de los abordajes más gratificantes porque vemos como unos resultados, a veces, como muy dramáticos, de 0 a 100. Y a veces la verdad es que puede impresionar. En otros casos los resultados son más modestos. No tenemos, por ejemplo, en la depresión, desgraciadamente, no tenemos un 100% de efectividad, sino que las tasas de éxito son un poco más bajas. Pero lo que sabemos es que no funcionan a lo mejor en todas las personas, pero sí en muchas personas. Entonces, basándonos en esto, asumimos que esto puede servir en general. Y para que os hagáis una idea, la terapia de conducta, en gran parte del mundo, digo gran parte del mundo o de Europa, es como la piedra angular, es como la base sobre la que se construye cualquier abordaje psicológico. O sea, cualquier psicólogo o psicóloga tiene que haber bebido de terapia cognitivo-conductual, tiene que saber cómo funciona, tiene que saber aplicar una serie de herramientas, técnicas básicas para ayudar con diferentes problemas. Ahora lo veremos. Esto no es así en todos sitios. Por ejemplo, en Francia, por poner un ejemplo, hay una tradición psicoanalítica de terapias psicodinámicas. Sabemos todo lo que son terapias psicodinámicas. ¿Sí? Psicoanálisis, terapias psicodinámicas. El psicoanálisis tiene mucho arraigo en Francia. Entonces, si, por ejemplo, fuerais a estudiar en una universidad francesa, probablemente no estudiaríamos terapia de conducta, sino terapia psicodinámica. Es verdad que ya más modernizada, no como la que en su día definió Freud, ¿no? Con muchos ajustes. Y que también ha bebido de terapia cognitivo-conductual. Al final, todas estas herramientas llevan ya mucho tiempo en circulación y quieras que no, pues al final acaban contagiándose unas un poquito de la otra. ¿Vale? Lo que ocurre es que la terapia de conducta quizás es un poco más impermeable, porque está muy arraigada principalmente a los procesos de aprendizaje. Nos acostumbramos, nos acordamos al aprendizaje, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, pues está muy vinculada a esto, ¿no? A los refuerzos, las recompensas y luego también a lo que es el puro condicionamiento clásico, ¿no? De respuestas, muchas veces no conscientes o involuntarias, ¿vale? Vale. Bueno, evidentemente, como decía, pues es una base para todos los que queráis dedicaros en el futuro a la psicología clínica. Es decir, a trabajar con personas para tratar problemas clínicos y problemáticas clínicas. Bueno, si voy muy rápido, me lo decís. Si tenéis alguna pregunta, me lo avanzáis, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería el marco general de lo que llamamos intervención clínica? O sea, sentarnos ya en la consulta frente al paciente para intentar escuchar primero lo que tiene que contarnos y ver después si podemos formular un plan de actuación o fijarnos un objetivo para resolver un problema concreto, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver el vídeo es un poco de evaluación psicológica. Que al principio es algo muy utilizado por muchos psicólogos y psicólogas, porque a lo mejor nos falta esa seguridad para saber, pues, distinguir a lo mejor o ver hasta qué punto una persona puede estar padeciendo síntomas depresivos, de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, se puede hacer una evaluación. Una evaluación, no siempre tiene que ser un test, puede ser también una entrevista, estructurada o semiestructurada o no estructurada, simplemente una entrevista para sondear a ver qué es lo que tiene. qué es lo que está pasando, cómo le está afectando a la persona y cuáles son los elementos que están jugando un papel en todo esto, ¿no? Ese sería un poco de abordaje. Y de línea base, ¿no? Y, bueno, la línea base, ¿a qué te refieres con línea base? Digamos, una forma de actuar en general y por qué ahora... Efectivamente, sí, como una forma de... Esto tiene más que ver, tiene más que ver con nosotros que con el paciente, lo de la línea base. Es como una forma de seguridad, pero sí, también es uno de los objetivos, pues, tener un poco saber, evidentemente, de todas formas, daros cuenta de una cosa. No sé si habéis vivido ya un poquito de terapias de tercera generación, que han llegado después de la cognitivo-conductual. La cognitivo-conductual es de los años 70, más o menos, ¿eh? Por ahí, 70, a finales de los 70. Y la terapia de tercera generación, terapias de tercera generación, han llegado mucho después y han erradicado un concepto que era el concepto de mejoría terapéutica. El concepto de mejoría terapéutica era que, para medir la eficacia de una terapia, de una intervención, nosotros le preguntábamos al paciente, ¿estás mejor? Y si él decía, sí, estoy mejor. Entonces, ya para nosotros será una medida como de que hemos tenido cierto éxito, ¿vale? Pues, como hemos hecho bien. Hoy en día, las terapias de tercera generación discrepan un poco de esto. Y ellas lo que nos dicen es que muchas veces, la vida del paciente puede mejorar sin que su experiencia subjetiva sea congruente con ello. O sea, por ejemplo, imaginamos un paciente de dolor crónico que acude a tu consulta y que al final del tratamiento, de la intervención, os dice, pues mira, sigo teniendo dolor. ¿Significa eso que hemos fracasado? Depende. Porque a lo mejor nos dice, mira, es que tengo dolor como cuando vine, el dolor no se me ha quitado, pero ahora ya soy capaz de ir a trabajar, me veo con mis amigos, he tomado mis hobbies, he empezado a viajar de nuevo y tengo una actividad física de acuerdo a mi dolor, ¿no? Entonces, evidentemente, no hemos arradicado el problema porque el dolor sigue, pero sí hemos mejorado muchas cosas. Por eso digo que la línea base depende de donde la tomemos. Pero en general, lo que queremos, evidentemente, es ayudar. O sea, que las personas, cuando se vayan, se hagan mejor de cómo han llegado. Ese sería el objetivo. Bueno. También es importante los modelos explicativos. Pues, por ejemplo, en modelos explicativos, por ejemplo, la teoría de Seligman sobre la indifensión aprendida, que es una teoría paradigmática para la depresión, por ejemplo, para otras muchas cosas, y otros muchos modelos, ¿no? Lazarus y Folkman, por ejemplo, en su abordaje del estrés, la definición del estrés, también pionera. Vamos a apoyar también mucho en esto. No es plan de que lo sepamos exactamente, pero, bueno, las teorías explicativas nos pueden ayudar a tener un marco, un concepto sobre el que trabajar. Y luego lo principal, lo principal de todo es saber diseñar y aplicar un programa de tratamiento para cada problemática específica, ¿vale? Y una vez que la hemos aplicado, pues, hacemos una evaluación. Como comentaba Alejandra, ¿verdad, Alejandra? Esta medición que hemos hecho al principio, que podemos haber hecho al principio de evaluación, ver si realmente, pues, el paciente ha mejorado, la persona se siente mejor, o hemos conseguido algún resultado que haya mejorado de alguna manera su vida. A mí me gusta más esta definición que el decir que el paciente ha mejorado, porque a veces no mejoramos a lo mejor la cognición del paciente, pero sí sus condiciones de vida y, por tanto, su satisfacción vital. Bueno, lo quizás un poco fastidioso de la terapia cognitivo-conductual, aparte de ser muy, muy efectiva, es que tiene una gran diversidad de procedimientos. O sea, si esto fuera un ABC, o sea, hago esto y luego esto y luego esto, sería todo muy fácil, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, tenemos evidencia científica de qué es lo que funciona con ese problema y lo que no funciona. Por ejemplo, ya lo veremos en la próxima tutoría, que ya explicaremos un poco más lo que es la terapia de conducta, pero os adelanto que es cognitivo-conductual. Quiere decir que trabajamos con los pensamientos, lo cognitivo, y con las conductas. Entonces, por ejemplo, imaginaos a alguien que tiene fobia a las agujas, algo muy común, ¿no? No sé si se ha desconocido a alguien que no quiere ir al hospital, porque no quiere que le saquen sangre, porque le pinchen, o gente que tiene fobia a los insectos, por ejemplo, a sus amigas, o algún insecto, o a los ratones, por ejemplo, o a cualquier otra cosa, porque las fobias pueden no ser en cualquier situación. Bueno, pues en este tipo de casos, ahí aplicaríamos algo más de tipo conductual, y digamos más a las conductas. Nuestro abordaje estaría más basado en conductas, de alguna manera. No os preocupéis, porque todo esto lo vamos a ver. Si el caso fuera, por ejemplo, de una persona que tiene depresión, pues ahí nosotros vamos a trabajar más, no tanto a nivel conductual, que también, que esto también es muy paradójico, pero también a nivel cognitivo. En la terapia cognitivo-conductual se trata de evaluar todos esos pensamientos, que en un paciente depresivo son principalmente de corte catastrofista, negativo, de un futuro muy negro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los abordajes son muy distintos y varían según el tratamiento. No se trata de aprendernos de memoria todos los abordajes, pero de sí saber, entender un poco, por qué, por ejemplo, en la depresión precisamos de un abordaje muchas veces más cognitivo y a lo mejor en las fobias de un abordaje más conductual. ¿Vale? No se trata de memorizarlo todo, porque luego al final el manual es un tocho bastante grueso. De todas formas, el manual es un resumen, la asignatura realmente es un caramelito, porque la asignatura realmente, antiguamente, era una asignatura anual y eran dos volúmenes. O sea, tenemos el manual de terapia de conducta de Miguel Ángel Vallejo, que es el mismo, bueno, el mismo autor del manual este, que es como un extracto de los principales trastornos, los principales problemas psicológicos, pero en los volúmenes, en los manuales de terapia de conducta, que también están como bibliografía opcional. ¿Vale? Los tenéis ahí también, no invirtáis, si no vais a, o sea, no los compréis y no vais a ejercer la semana que viene. O sea, esperad un poquito, empezar con este, degustarlo y luego ya con el tiempo veréis si los adquirís o no. Pero son dos manuales estupendísimos en los que están explicados todos los procedimientos para prácticamente cualquier, cualquier patología. ¿Sí? O sea, el manual que tenemos están muchas, pero no están todas. Aquí hay una pregunta. ¿Y con una persona que tenga miedo a hablar en público? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hablaríamos de las dos. Esto lo veremos. Vamos a verlo así. De todas formas, estamos hablando aquí más que de una fobia, habría que evaluar si hablar en público es una fobia o no es una fobia. Evidentemente, a todos, digo a todos, nos produce cierta inquietud hablar en público. De hecho, se han hecho varios estudios midiendo el miedo de las personas, la relación de miedo a las personas y os vais a sorprender con esto que os vais a decir. A lo mejor sorprendéis, pero a lo que más temen las personas, aquí pensáis que es. A lo que más temen de todo, los seres humanos. Hacer el ridículo. Hacer el ridículo. Está dentro del público. ¿Alguien tiene idea? Bueno, pues hay varios estudios que nos apuntan que es a eso, hablar en público. Hablar en público a exponernos de alguna manera, porque hablar en público no es otra cosa que exponerte al juicio, a la valoración, al escrutinio de otras personas. Y cuando hay uno, una persona solo, el miedo es más pequeñito, pero si hay 20, aumenta. Y si hay 500, aumenta. Luego llega un momento que si son 20.000 y ya no nos vemos porque están muy lejos, el miedo sigue igual, ¿no? Pero fijaos que el miedo a hablar en público a exponernos era mayor que el miedo a las serpientes y mayor que el miedo a la muerte. O sea, imaginaos la trascendencia. Entonces, hablaremos del miedo a hablar en público y aquí el aguardaje te adelanto que va a ser un poco mixto, cognitivo y conductual. ¿Vale? Bueno. Venga, vamos a continuar. De nada, de nada. Venga. Pues evidentemente tenemos que conocer cuáles son los fundamentos de la teatra de conducta, o sea, en qué se fundamenta. Vamos a hacer en la próxima tutoría, tutoría número 2, ya un croquis para que tengáis muy claro cuál es el abordaje porque a pesar de que hay muchos procedimientos diferentes, al final seguimos un esquema muy claro de abordaje, ¿no? de cómo hacerlo, ¿no? Vamos a ver diferentes procedimientos y también lo vamos a diferenciar de otras opciones terapéuticas y de cómo también pueden integrarse en esta disciplina. Y os adelanto que encima de la terapia cognitivo-conductual o terapia de conducta han ido creciendo las terapias de tercera generación. Súper importantes porque son prácticamente con las que vais a trabajar vosotros. Terapias de tercera generación, yo voy soltando nombres para que os vaya sonando, no para que lo memoricéis. la terapia de activación conductual para la depresión, la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? La terapia para la psicosis de Paul Chadwick, por ejemplo, las terapias basadas en mindfulness para el abordaje de la depresión, de la recaída de la depresión, la terapia cognitiva para la depresión, etcétera, etcétera. Esto es con lo que vais a trabajar vosotros en un futuro, aparte de con terapia cognitivo-conductual que es como la base, ¿no? Es el ABC. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos? Bueno, pues que podías hacer una evaluación psicológica, un análisis funcional, ¿sabemos lo que es el análisis funcional de la conducta? Alejandra, o alguien en casa, ¿sabemos lo que es eso? ¿en qué te molesta los miedos, ¿no? ¿en qué le impide? Bueno, sí, no siempre con sus miedos, porque a veces no son miedos, a veces es un problema alimentario. ¿en qué le pastilla en su día a día, en día a día, no? Sí, bueno, esto sería la queja más, ¿vale? El análisis funcional se refiere, aparte de identificar el problema, se refiere a cuáles son los consecuentes y los antecedentes. ¿Qué pasa después de esto? Cuando yo hablo en público y a lo mejor alguien se ríe, ¿cómo interpreto yo esa sonrisa? Y cuando interpreto esa sonrisa, ¿qué ocurre conmigo? ¿Y qué me pasa después de todo esto? ¿Cómo me siento yo después de no haber sido capaz de dar la charla? ¿Cómo influye esto en la próxima charla? ¿Y los problemas en casa influyen de alguna manera? ¿En que yo unos días puedo hablar mejor en público y otros días no? O, en fin, es cómo saber un poco cómo se está estructurando todo. A lo mejor, como tengo problemas para hablar en público, pues después dejo de quedar con los amigos y me retraigo más en casa porque no merece la pena, tengo personalmente más sombríos, eso me lleva a lo mejor a tener más conflictos en casa con mi familia, por ejemplo, ¿no? Y luego más estrés y por eso pues cuando tengo que dar una charla lo pospongo o intento dejarlo para el último momento y entonces estudiamos cómo se estructura todo esto. Luego puede haber facilitadores, igual que obstáculos, puede haber facilitadores de, por ejemplo, ah, pues es que cuando medito o cuando hago deporte estoy más relajado y me cuesta menos, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? Entonces es como hacer un mapa conceptual, que es el análisis funcional de cómo se está relacionando todo. Esto es fundamental porque si no sabemos cómo se relacionan las diferentes facetas o los diferentes factores va a ser muy difícil intervenir para cortocircuitar algunos y para fomentar otros, que al final es un poco lo que queremos hacer también, ¿vale? Y en función de esto pues diseñar ya el programa de tratamiento que puede ser más eficaz que siempre va a estar personalizado porque no hay dos personas iguales. No hay dos fobias iguales, no vamos a tratar de igual una fobia a los roedores que una fobia a volar, por ejemplo. Hablaremos de esto, pero por ejemplo, hoy en día ya estamos aplicando, tenemos soluciones muy, muy chulas, muy bonitas, muy novedosas a determinados problemas como por ejemplo las fobias, ¿no? Las fobias que nos permiten exponer a las personas a situaciones que en la consulta no podemos. Bueno, por ejemplo, pues la fobia a volar, ¿no? Y ahora mismo hoy en día pues tenemos todo el tema de la realidad virtual que está en plena ebullición y con la que probablemente algunos o muchos de vosotros trabajaréis en el futuro, ¿no? Para para hacer simplemente terapia con con entornos simulados de realidad virtual muy aproximados al día. Hasta luego, Alejandra. Bueno, evidentemente lo que queremos es intervenir, queremos ayudar a las personas en problemas concretos. Esto sería también el objetivo principal, ¿no? Y eso es, como os decía hace un momento estos temas han sido elegidos o estos problemas han sido elegidos por el equipo docente dentro de un gran elenco de problemáticas psicológicas y nos vamos a limitar que principalmente pues aquí es lo más habitual, ¿no? Los más comunes o los más importantes desde el punto de vista clínico y también social en muchos casos, ¿vale? O sea que no vamos a abordar cualquier problema psicológico o cualquier trastorno sino un elenco que ha seleccionado el equipo docente que están incluidos en este libro Lecciones de terapia de conducta ya sabéis que si queréis más información nos vamos a la bibliografía adicional y ahí tenemos los dos manuales los dos tomos los dos tochos, ¿no? Con toda la información y con todos los trastornos, ¿vale? Bueno, hay más manuales también, es verdad que de terapia contigo-conductual pero la verdad es que estos manuales del equipo de la UNED de Miguel Ángel Vallejo Pareja que es el profesor titular son una joyita son verdaderas joyas están escritos de una manera muy, muy cercana muy práctica se entienden fácilmente además paradójicamente en estos libros la letra suele ser bastante amplia con lo cual sirven con más facilidad que otros manuales a lo mejor con letra más pequeña Esto parece una tontería pero no lo es porque facilita mucho una asimilación Bueno Venga vamos a daros una pincelada voy a daros una pincelada de de un poco que es cuáles son los trastornos los problemas psicológicos que vamos a tratar durante este cuatrimestre es una asignatura cuatrimestral ya lo sabéis todos o sea que estamos hasta aquí hasta febrero y bueno porque sea cortita no quiere decir que no vaya a ser intensa porque hay mucha cosita ahora os explico os recuerdo que si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario me lo escribáis en el chat vale si no no tengo manera forma humana de saber que hayan levantado la mano o que alguien quiere preguntar ¿de acuerdo? bueno pues contenidos vamos a empezar la semana que viene ya con la caracterización vamos a explicar un poco qué consiste en qué se basa cuáles son sus premisas disculpad vamos a estudiar un poco las premisas principales de la terapia cognitivo-conductual vamos a hacer un repaso también al tema 2 de la situación actual de la terapia de conducta como os comentaba hace un momento es una terapia ya de los años 70 que se ha ido completando con muchos estudios con muchas mejoras y añadiendo cosas y eliminando otras se ha ido puliendo poco a poco con el transcurso de los años y con toda la experiencia que hemos ido que hemos ido cosechando durante todo este periodo y vamos a ver cómo también la terapia cognitivo-conductual pues ante determinadas problemáticas en determinadas limitaciones pues ha ido abriendo espacio para que surjan otras terapias complementarias muchas veces basadas en ella otras veces totalmente diferentes pero como que se han ido adecuando y que encajan muy bien dentro del marco de lo cognitivo-conductual ¿vale? sería como una versión 2.0 o 3.0 de la terapia cognitivo-conductual las habilidades terapéuticas que esperamos de un buen terapeuta yo cuando hablo de habilidades terapéuticas y al principio pregunto ¿cuáles son las habilidades terapéuticas? a saber escuchar sí, saber escuchar es muy importante pero no es la única hay muchas habilidades terapéuticas muy importantes que influyen de manera directa en el resultado de la terapia hay un estudio que se hizo hace ya unos años para probar o para ver las diferencias de eficacia entre diferentes terapias y el resultado fue un poco sorprendente porque claro se comparaban terapias psicodinámicas humanistas terapia cognitivo-conductual etcétera etcétera y se llegó a la conclusión de que los resultados de la psicoterapia estaban más vinculados con las habilidades del terapeuta que con el abordaje conceptual o el abordaje concreto que tuvieron en su trabajo ¿qué quiere decir esto? pues que las habilidades terapéuticas que en general están cobrando mucho mucho énfasis en los últimos años son fundamentales y las habilidades terapéuticas muchas son innatas es verdad que muchas se manifiestan de manera innata pero la gran mayoría de ellas las podemos potenciar las podemos potenciar ¿cómo? pues siendo conscientes de ellas conociéndolas y sabiendo y aprendiendo a aplicarlas ¿vale? yo que la escucho es una de ellas pero es un botoncito dentro de todo el mundo de las habilidades terapéuticas vamos a dedicar también un espacio a hablar de ellas por su importancia y una vez hecha esta pequeña introducción digamos esos tres temas más introductorios ya nos metemos en harina y ahí ya pues vamos a empezar con las fobias específicas ¿vale? fobias específicas es un tema muy chulo es un tema que me gusta mucho porque es muy sencillo es bastante sencillo y nos permite abordar una gran cantidad de problemas ¿vale? fobias específicas pues desde la fobia de las agujas a la fobia de la sangre miedo a las alturas hablar en público etcétera 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 ¿vale? luego a los insectos a roedores animales a los perros a los perros ¿conocéis a alguien que tenga alguna fobia? venga, escríbilo en el chat por favor ¿o sabéis de alguien aunque no lo conozcáis directamente de que tenga alguna fobia específica? ¿o vosotros mismos? a lo mejor tenéis una fobia de vuestros mismos o habéis padecido a una fobia que es muy común ya lo veremos la prevalencia de las fobias es altísima yo misma a viajar a viajar en algún medio de transporte en avión o en general a viajar ¿vale? aquí vemos a los insectos y a los ascensores dos fobias súper comunes a las arañas vale en general a viajar sola ¿vale? pues otro tipo de fobia fijaros arañas a mi hermana muy bueno me ha gustado esta no sé si tendremos la solución para tu hermana pero bueno para las arañas a lo mejor sí yo a las agujas a las aguas profundas fíjate a aguas profundas a las agujas y a la sangre bueno pues fijaros hay cositas aquí que van saliendo es algo muy común ya veremos también que a veces también hay que distinguir un poco lo que es una fobia de lo que realmente nos da miedo ¿no? la fobia es cuando cuando realmente por ejemplo pues no sé qué en escrito lo de viajar sola bueno pues esto podría ser un problema si eres una persona que te gustaría mucho viajar o que te gusta mucho recorrer el mundo y esta dificultad te lo está impidiendo pues ahí sí por ejemplo pero si no te gusta viajar o siempre viajas cuando viajas viajas en grupo y no viajas sola y más o menos te lo pasas bien pues no pasaría nada ¿no? ah vale te encanta viajar bueno pues vamos a intentar echarte un cable con eso de todas formas recordad que lo que estamos aquí aprendiendo es ayudar a otras personas entonces en caso de que vosotros mismos tengáis sospecha o tengáis veis que de alguna manera vuestra vida se está limitando que es lo que tenéis que decir a cualquier persona de vuestro entorno que no esperen para buscar ayuda a veces hablo con gente y me dicen no hay que ir al psicólogo porque siempre está bien no siempre está bien tampoco vas siempre al médico para ver al médico y saludarle y a ver cómo está es ese amigo tuyo bien pero si no no sirve nada o sea no tiene mucho sentido pero si cuando vemos a lo mejor que nos vemos bloqueados en algunas áreas de nuestra vida o en algunas cosas que nos gustaría o que nos están impidiendo de alguna manera desarrollarnos o desplegar nuestros planes de alguna manera pues ahí sí cuando te cuentas una dificultad pues acude acude a un profesional a la que te eche una mano las fobias es de lo más sencillo de abordar y de lo más efectivo así que bueno pues eso y aparte de ayudar a otras personas nosotros también somos personas y muchísimos psicólogos psicólogas también nos hemos trabajado mucho también hemos tenido porque somos personas estamos inversos en una sociedad y hemos vivido nuestras cosas y tenemos nuestras fobias tenemos nuestros trastornos y tenemos todos muchos pues felizmente superados en general pero no estamos ajenos a la sociedad lo digo porque a veces pues muchas veces se piensa en el psicólogo como alguien invulnerable que sería como pensar en un médico que nunca ha tenido una gripe por ejemplo o que nunca ha tenido una infección o que no se le detenan tumores a los médicos por ejemplo es totalmente totalmente descabellado pensar eso pero bueno gracias por combatir todo eso hay más fobias todavía hay un montón yo a veces he tenido he tenido iba a decir la suerte no sé si es suerte de trabajar con algunas fobias muy rocambolescas rocambolescas y extrañísimas a veces un poco bizarras incluso no las voy a exponer aquí os voy a dejar ahí para que lo hablemos en el capítulo de las fobias pero la verdad es que hay algunas curiosísimas muy curiosas que a veces son casos únicos porque no he vuelto a ver casos similares y en otros casos pues son bastante más comunes de lo que aún nos podamos pensar bueno luego vamos a ver el trastorno de ansiedad generalizada y aquí entramos con la ansiedad un problema uno de los de las columnas o de las piezas más importantes dentro de la salud mental en nuestra época y ahora mismo la ansiedad generalizada luego vamos a tratar también en un apartado diferente la ansiedad social que es una cosa diferente de la ansiedad generalizada como su nombre dice ansiedad generalizada apuesta muchas cosas la ansiedad social más a los contextos sociales cuando hay más personas involucradas y también vamos a ver el trastorno de angustia también llamado trastorno de pánico y la agorafobia que son dos dos problemáticas que son ir de la mano muy cómodos luego vamos a abordar también la depresión desde el punto de vista cognitivo-conductual y aquí vamos a ver también un poquito de travesa tercera generación por la repercusión tan importante que están teniendo en la depresión que sería la depresión sería pues el gran el gran mal de las sociedades desarrolladas y prácticamente de nuestra época la depresión y la ansiedad pero principalmente la depresión el sufrimiento que genera la depresión y el coste social de la depresión tanto de tratamiento como bajas laborales etcétera etcétera es enorme no os lo podéis imaginar los estudios más objetivos que se están publicando en día yo creo que se quedan cortos se quedan cortos del impacto de la depresión en nuestras sociedades hoy en día luego tenemos vamos a hablar de un problema también bastante común es el alcoholismo es una adicción vamos a hablar también de adicciones a sustancias ilegales porque desgraciadamente el alcohol en nuestro país es una sustancia legal o sea se puede adquirir en cualquier en cualquier comercio en cualquier supermercado etcétera muchas veces sin mucho control sin demasiado control la nicotina efectivamente es una sustancia legal del tabaco y aquí os adelanto que la nicotina es la sustancia adictiva o sea más adictiva que se conoce en la actualidad la nicotina un poder adictivo brutal un poder adictivo que se expresa principalmente en los circuitos de recompensa que probablemente habéis estudiado en fisiología y también en asignaturas de más corte más fisiológico nos recordamos del famoso núcleo acumbens de todo ese circuito de recompensa de cómo las personas nos equilibramos en función de una amióstasis entre placer y dolor y de cómo esa desagulación entre placer y dolor nos puede llevar a la adicción y sobre todo con sustancias que son con una capa adictiva la cafeína también es una sustancia adictiva produce adicción y tolerancia entonces bueno pues hay muchas de andar por casa que ya de por sí son adictivas en cualquier caso cualquier cosa puede ser adictiva eso ya os lo digo aquí nos vamos a limitar al alcoholismo y algunas sustancias vamos a hablar también de dolor crónico que es un problema también muy importante hoy en día no solo en personas mayores paradójicamente sino también en personas más jóvenes el dolor crónico que es un abordaje también muy particular y muy específico y vamos a hablar también de trastornos alimentarios como por ejemplo la obesidad el trastorno por atracón o el síndrome de ingesta nocturna que son trastornos de alimentación ya veis que aquí no hablamos ni de bulimia ni de arorexia etcétera que son trastornos muy muy habituales pero que quedan fuera un poquito de lo que es el programa de la asignatura no quiere decir que no tengáis que saberlo quiere decir que el equipo docente en la selección que ha hecho ha sido un poquito si os fijáis pues hay trastornos afectivos de estado de ánimo con la depresión la ansiedad luego hay adicciones también un poquito hay también contenidos un poco más somáticos como el dolor crónico trastornos de alimentación como la obesidad etcétera y luego el trastorno del sueño que es un tema nuclear ¿por qué es nuclear? porque la gente cuando viene a la consulta y no está bien una de las primeras cosas que sufre una disrupción es el sueño entonces es muy importante tener un buen sueño un buen descanso que que sirve como base pues para para construir otras cosas entonces es muy importante conocer cómo abordar esos trastornos del sueño que muchas veces cuando la gente acude a la consulta son el principal problema o sea antes de empezar a abordar la depresión o empezar a abordar el dolor crónico o la adicción o lo que sea tenemos que empezar a abordar el sueño porque sin sueño con una persona totalmente agotada con una capacidad atencional y de memoria muy mermada que es lo que ocurre con la falta de sueño disminuir nuestra capacidad de atención tanto la selectiva como la atención concentrada atención sostenida la concentración y disminuir también la memoria entonces son dos funciones entre otras cosas súper importantes para nuestro funcionamiento diario si no arreglamos eso primero ese descanso primero va a ser muy complicado abordar lo que hay detrás vale bueno me interrumpí si tenéis preguntas hasta aquí los contenidos veis que vamos a ver un poquito de todo vale bueno esta es una pregunta que yo pongo aquí a lo mejor me decís Paco esto no tiene nada que ver pero yo lo pongo porque hay mucha gente que me pregunta el examen es sencillo son 20 preguntas con tres alternativas de respuesta y es una hora 60 minutos no se puede tener ningún material porque no hace falta hacer ningún cálculo y la corrección pues es es dura es dura porque son aciertos menos errores dividido entre dos o sea los errores penalizan y penalizan bastante vale entonces bueno ya hablaremos de estrategias de examen me imagino que también vosotros a estas acturas de la carrera ya tendréis también muy muy trillado el tema de cómo estratégicamente abordar los exámenes pero bueno si os apetece y así lo queréis pues haremos un poquito podemos hacer un poquito una reflexión sobre sobre cómo abordarlo esta asignatura es una asignatura que no es excesivamente difícil pero tampoco es una María cuidado lo digo porque hay gente que como solamente pregunta si es un manual y tal y todo lo que suelen preguntar al entrar en el libro mucha gente se confía y suspende o no la supera entonces no os confiéis no es una asignatura excesivamente difícil porque no lo es no lo es pero tampoco es una María tampoco es una asignatura de estas de tránsito no os digo esto para que os dejéis los codos estudiando que también pero principalmente más que el resultado yo os animo muy muy mucho aunque sea al final de este trayecto que para vosotros ha sido agotador ya en cuarto curso muchos de vosotros combinando trabajo familia en fin y quizás más cosas a que realmente intentéis empaparos lo mejor posible de esto porque sobre todo los que vais a trabajar en clínica esto va a ser vuestro día a día esto va a ser lo que os va a ofrecer la base para poder trabajar para poder sentarme delante de un paciente y empezar a abordar un caso con una mínima garantía de saber lo que estamos haciendo que no sea experimentar con estupendo bueno pues nada pues os parece bien lo dejamos aquí os dejo con toda esta información nos vemos la semana que viene si todo bien y ya nos metemos en harina con ese primer tema en el que vamos a explicar ya un poquito de que va todo esto de la terapia cognitivo-conductual o terapia de conducta vale bueno pues gracias por venir y eso nos vemos la próxima doctoría buena semana a todos vale un saludo gracias